¡Bienvenida! ¿Cuál es tu nombre? Buenas tardes, estoy contenta de conocerlos, de verdad. Mi nombre es Alison. ¿De dónde vienes, Alison? Desde el RIMAC. ¿Quién te motivó a venir al casting? Bueno, en realidad, mi razón de ser que son mis hijos. Los hijos siempre son un buen motivo, un buen motor. Muy bien, Alison. Dino fuerte quién eres y canta. Yo soy Miriam Hernández. Yo no sé qué hacer. Me enamoré de ti en un día. Y no sé por qué. Hiciste renacer mi vida. Aun sabiendo que lo nuestro no podría ser. Alison. Las dos a la vez, mira. No es la imitación. ¿De repente otro tema? Estamos pensando que más te pareces a Marisol. ¿Te gusta puedo hacer la de Marisol? No, es que no. Tendrías que ensayarla. Por lo menos tómate unas buenas semanas. Todavía vamos a tener casting. Y si te provoca, ven con Marisol. Gracias. Ok, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!